Hola amigos, muy buenos días o buenas tardes o muy buenas noches, no sé que ahora van a poder ver este video. Bueno pues aquí estamos con un videito más, como siempre dándole gracias a Dios, verdad amigos, por este hermoso día domingo que Dios los ha regalado nuevamente, por respirar su aire puro. Bueno pues acá estamos, como pueden ver pues ya trabajando, haciendo ya las papitas, ya haciendo las papitas ya para la ventecita. Iba a tomar un videito cuando estaba pelando la papa pero estaba sola y entonces pues no pude, verdad, porque no puedo estar pelando y a la vez grabando, verdad amigos. Pero aquí estamos en nuestras labores como siempre, con la bendición de Dios y con ese ánimo siempre de echar hacia adelante o luchar hacia adelante, verdad amigos. Y aquí pues, como pueden ver acá estamos, dándole siempre gracias a Dios por este hermoso día que Dios los ha regalado de nuevo. Por sus bendiciones que Él derrama por cada uno de nosotros y ahí tenemos también jaulas que están a la venta, como pueden ver, ya se vendieron unas, gracias a Dios. Ahí ya se vendieron unas jaulitas, verdad. Se vendieron ya unas jaulitas y ahí tiene otra mi esposa. Ahorita pues yo creo que va a empezar a hacer otras también. Ahí como dicen, verdad, echándole ganas siempre al trabajo para que los frijolitos pues no falten en el lugar, verdad. Entonces así, así es como trabajamos nosotros y no podemos en una, pues en otra, verdad, amigos, media vez sea cosas buenas. Pues ahí estamos siempre luchando y echándole ganas. Y aquí pues enseñándoles también un poquito, miren amigos, cómo se mira ahora lo que es el pasto, donde meten lo que son las vaquitas. Ahora ya se mira bien verdecito, bien bonito. Ya con la lluvia pues ya, que Diosito ya ha mandado, verdad, amigos, pues ya se mira bien verde lo que es el pasto para lo que son las vaquitas. Pues hasta acá en toda la orilla del cerco en frente de la casa, pues también miren, se mira bastante verdecito. Bueno, pues aquí vamos a ver nuestras papitas porque nos va a hacer que se los, que se los queme o cosas así. Entonces, miren mi, mi colador, mi coladorcito dijo para cómo menear y ver las papitas que estén buenas. Muy bien, vamos a ver. Son vendedores que van ahí de ropa en un carrito. Como pueden ver, son vendedores que pasan vendiendo acá. Allá va el carro, ven. Miren, ahí va el carrito de la ropa, ven, que vende ropa. Ropa, ropa, ropa. Bueno, amigos, pues aquí como les enseñé ya, verdad, ya estamos en nuestras labores ya, echándole ganas al trabajo. Ya las papitas pues ya van dando punto, miren. Ya están a punto de sacarlas y vamos a echar más, verdad, porque ayer bendito sea Dios, gracias a Diosito lindo, pues se vuelve ahorita a la venta. Bendito sea Dios, verdad, porque siempre pues con las bendiciones que nuestro Dios nos da, pues hay que agradecerle mucho, verdad, amigos, porque solamente él hace su obra y le echa su bendición aún. Bueno, amigos, así los vamos a ir despidiendo. Ya sacamos una tandadita de papas, miren, ya eché la otra tandadita de papas y se me caeron, mijo. Y ya vamos a, ya estamos preparados ya para lo que es la venta, gracias a Dios. Y así pues vamos a ir despidiendo de este videito, amigos, esperando en Dios que les guste, dejen sus comentarios, dejen su like. Y gracias siempre por ver nuestro video, se les agradece mucho, muchos saluditos y bendiciones para todos, para todos, para todos mis seguidores y los que no, pues también. Muchos saludos y bendiciones, los veremos en un próximo. Gracias.